Y una cosa importante que quiero aclarar, hago una pregunta a ustedes y también se la hago a ustedes amados televidentes, ¿cuál sería la mejor traducción? ¿Qué va de acuerdo con el corazón de Dios? Decir que los que pecaron de nuevo no pueden volverse a arrepentir porque es volver a crucificar al Hijo de Dios, o mejor decir que los que cayeron de nuevo hay que ayudarlos a arrepentirse, pero no crucificándolos a ellos con cargas pesadas, sino ayudarles a restaurar. ¿Dónde está mejor? Es que Dios lo que siempre ofrece es la misericordia al creyente. Y dice la palabra en primera de Juan, pues queridito, si hubiéramos pecado abogados, justo tenemos ante el Padre. Primero de Juan 2.1. O sea que sí hay esperanza para el que se arrepiente, aún después de haber obedecido la verdad, haber nacido de nuevo, qué sé yo, pero comete un error. Dios está ahí para perdonarlo y levantarlo. Por eso es importante no tomar un texto fuera del contexto, como dice Yatenzi, un pretexto para hacerte pedazo. Porque si ese texto que tú acabaste de mencionar, bien traducido, en el contexto bíblico y apoyado en otros textos, como el de Santiago 5, 19 y 20, tiene mucha lógica que dice. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud.